Como si gimieran locos de placer, anuncian los fieles que llegan mi tren, gastados andenes cobran vida y sed, gente que se asusta hasta enloquecer, casas verdes, tragos, todos por igual, viajan a mi lado casi sin parar, sendas mil caminos surjan por doquier, cruces de destinos que apartan tal vez. Este es mi tren de vida, este es mi tren de amores y manías, la libertad precisa de locuras, la humanidad sin dudas, este es mi tren de vida, este es mi tren de amores y manías, la libertad precisa de locuras, la humanidad sin dudas. No sé lo que pasa cuando puedo ver, por entre los valles gente desde el tren, que aburren sus vidas sin saber por qué, no arriesgan heridas, no vayas a cerquer. Para un vagabundo es pasión final, creo ver un mundo como los demás, te busco angustiado y no te puedo hallar, cargo mi equipaje y ya otro tren vendrá. Este es mi tren de vida, este es mi tren de amores y manías, la libertad precisa de locuras, la humanidad sin dudas. Este es mi tren de vida, este es mi tren de amores y manías, la libertad precisa de locuras, la humanidad sin dudas. La libertad precisa de locuras, la humanidad precisa de locuras, y la humanidad sin dudas. La libertad la humanidad, sin duda... ...Sin duda... Gracias.